Vinculados desde el 2013 a las políticas empresariales del país, este colectivo también contribuye a las visiones económicas que hoy se proyectan en la provincia. Tenemos la misión de ofrecer asesoramiento y asistencia legal a los sujetos de la economía. Y todos conocemos que nuestro país se encuentra inmerso tanto en un proceso de transformación del sistema económico como del ordenamiento jurídico cubano. Así el Teatro Tomás Terri acogió la gala cultural con motivo de los 10 años de hacer de la empresa Consultoría Jurídica y Asistencia Legal de Cienfuegos. Desde sus inicios la consultoría ha enfrentado diferentes retos, tanto nosotros como profesionales en el ámbito de preparación laboral. Y así como la consultoría en cuanto a su organización, su desarrollo, ha sido un trabajo bonito, muy lindo, pero lleno de espinas y también de rosas. Hemos llegado a estos 10 años muy felices, con mucho orgullo, con muchos deseos de trabajar, de seguir adelante, de ayudar a las nuevas generaciones, a los que empiezan ahora en este camino que no es tan fácil. Como empresa, fortalecido, comprometido, cada día creciendo en experiencias laborales, en experiencias como colectivo, muy satisfecha, muy agradecida, contenta. Estamos en medio de un proceso de 43 medidas para el fortalecimiento del sistema empresarial cubano, son 63 medidas o más de 63 medidas ya para la atención al tema de la agricultura, pero estamos también en medio de un proceso de perfeccionamiento de las estructuras de gobierno. En la ceremonia fue reconocido el trabajo de fundadores que durante 10 años han permitido que la empresa cumpla con su objetivo fundacional. De igual forma, se destacó de manera especial el quehacer de jubilados, al tiempo que se entregó la condición décimo aniversario a los grupos de trabajo del municipio de Cruces, Palmira y Cienfuegos II. Enfocada en el asesoramiento a personas naturales y jurídicas, la empresa de consultoría y asistencia legal también se dirige hoy hacia otros campos empresariales y del comercio. Juniel González Hernández, Novisur.